¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al fútbol, bienvenidos a su canal del Don, que les dé una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la jornada 16 de la Liga MX Apertura 2023 y también mi pronóstico para este jornada. Ok, bueno vamos a iniciar con los partidos, empezamos con el partido del Puebla contra León, Puebla en su último partido viene de ganarle al Toluca de visita por un marcador de 1-0, mientras el León como local empató 1-1 con el Pumas, Puebla como local ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1, León como visita ha perdido 2, ganado 1 y ha empatado 2, sus últimos 5 enfrentamientos León ha ganado en 2 ocasiones, una vez han empatado y 2 veces ganó Puebla. Partidos totales, 9 victorias para Puebla, 5 empates y 11 victorias para el León, hasta el momento León se encuentra en la posición 9 con 20 puntos y el Puebla en la posición 15 con 16 puntos. Las votaciones del encuentro, León lleva a la delantera con un 49%, los miemios son local 3-50, empate 3-60, visita 2, en este encuentro mi pronóstico es un empate o visita. Seguimos con el encuentro del Tigres contra Atlético de San Luis, Tigres en su último partido viene de perder contra el Tijuana de visita por un marcador de 2-0, mientras San Luis como local perdió contra el América por un marcador de 1-0. Tigres como local ha ganado 4 y ha empatado 1 y Atlético de San Luis como visita ha perdido 4 y ha ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones y 3 veces ha ganado el Tigres. Partidos totales, 10 victorias para el Tigres, 6 empates y 2 victorias para el San Luis, hasta el momento Tigres se encuentra en la posición 2 con 28 puntos y San Luis en la posición 6 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro, Tigres lleva a la delantera con un 70%, los miemios son local 1-53, empate 4-20, visita 5-50, en este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del club América contra el Tijuana, América en su último partido viene de ganarle 1-0 de visita al San Luis, mientras Tijuana el local le ganó 2-0 al Tigres. América como local ha ganado sus 5 partidos, últimos y Tijuana como visita ha perdido 4 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, América ha ganado en 4 ocasiones y una vez Tijuana. Partidos totales, 14 victorias para América, 6 empates y 6 victorias para el Tijuana, hasta el momento América está en la posición 1 con 36 puntos y Tijuana en la posición 5 con 23 puntos. Las votaciones del encuentro, América lleva a la delantera con un 78%, los miemios son local 1-40, empate 4-75 y visita 7, en este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Guadalajara contra Cruz Azul, Guadalajara en su último partido viene de ganarle de visita 2-1 al Querétaro, mientras Cruz Azul como local le ganó 2-0 al Juárez. Guadalajara como local ha perdido 3, ganado 1 y ha empatado 1. Cruz Azul como visita ha perdido 1, ganado 3 y ha empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Guadalajara ganó en 2 ocasiones, 2 veces Cruz Azul y 1 empate. Partidos totales, 6 victorias para el Chivas, 10 empates y 11 victorias del Cruz Azul. Hasta el momento Chivas está en la posición 4 con 24 puntos y Cruz Azul en la posición 14 con 17 puntos. Las votaciones del encuentro, el Chivas lleva a la delantera con un 62% y los Movies son local 1-91, empate 3-50 y visita 3-80. En este encuentro mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro del Pachuca contra el Monterrey. Pachuca en su último partido viene de ganarle 2-0 de visita al Atlas, mientras el Monterrey como local le ganó 3-0 al Necaxa. Pachuca como local ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Monterrey como visita ha ganado 2, ha empatado 1 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Monterrey ha ganado en 1 ocasión, 3 veces Pachuca y 1 empate. Partidos totales, 11 victorias para Pachuca, 12 empates y 15 victorias para el Monterrey. Hasta el momento Monterrey está en la posición 3 con 26 puntos y el Pachuca en la posición 11 con 19 puntos. Las votaciones del encuentro, el Monterrey lleva la delantera con un 54% y los Moimes son local 2-62, empate 3-50 y visita 2-50. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro del Pumas contra el Atlas. Pumas en su último partido viene de empatar 1-1 de visita contra León, mientras el Atlas del local perdió 2-0 contra el Pachuca. Pumas como local ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 y el Atlas como visita ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 empates y una vez ganó Pumas y una vez Atlas. Partidos totales, 8 victorias para el Pumas, 16 empates y 5 victorias para el Atlas. Hasta el momento Pumas está en la posición 7 con 22 puntos y el Atlas en la posición 16 con 16 puntos. Las votaciones del encuentro, el Pumas lleva a la delantera con un 64% y los Moimes son local 1-95, empate 3-60 y visita 3-60. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Necaxa contra Mazatlán. Necaxa en su último partido viene de perder de visita contra el Monterrey por un marcador de 3-0, mientras Mazatlán como local le ganó 3-1 al Santos. Necaxa como local ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 y Mazatlán como visita ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Necaxa ha ganado en 2 ocasiones, 2 empates y una vez ganó Mazatlán. Partidos totales, 3 victorias para Necaxa, 2 empates y una victoria para Mazatlán. Hasta el momento Mazatlán está en la posición 10 con 19 puntos y el Necaxa en la posición 18 con 11 puntos. Todas las votaciones del encuentro, Mazatlán llegó a la delantera con un 40% y los miembros son local 2-15, empate 3-60 y visita 3-10. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro del Santos Laguna contra el Toluca. Santos en su último partido viene de perder de visita contra el Mazatlán por un marcador de 3-1, mientras Toluca como local perdió 1-0 contra el Puebla. Santos como local ha ganado 3 y ha perdido 2. Toluca como visita ha perdido 2 y ha empatado 3. Sus últimos 5 enfrentamientos, Toluca ha ganado los 5 partidos. Partidos totales, 13 victorias para el Santos, 9 empates y 11 victorias para el Toluca. Hasta el momento el Toluca está en la posición 8 con 21 puntos y Santos en la posición 13 con 17 puntos. Las votaciones del encuentro, hasta el momento Santos lleva a la delantera con un 43%, los miembros son local 2-10, empate 3-75 y visita 3-20. En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita. Seguimos con el encuentro de Juárez contra Querétaro. Juárez en su último partido viene de perder 2-0 de visita contra la Cruz Azul, mientras Querétaro como local perdió 2-1 contra el Chivas. Juárez como local ha ganado 3 y ha perdido 2. Querétaro como visita ha perdido 4 y ha ganado 1. Sus partidos totales son 2 victorias para Juárez, 4 empates y 4 victorias para el Querétaro. Juárez hasta el momento está en la posición 12 con 18 puntos y Querétaro en la posición 17 con 15 puntos. Las votaciones del encuentro, Juárez lleva a la delantera con un 55% y los miembros son local 1-80, empate 3-60 y visita 4-20. En este encuentro mi pronóstico es un local. Y este es mi pronóstico para estos encuentros de la jornada 16 de la Liga MX Apertura 2023. Y también los invito a que me sigan en mi canal. También doy pronósticos para las quinielas de Pro-Gol Revancha, Pro-Gol Media Semana en México, la quiniela en España y ganagola en el Perú. Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final. Y esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós, suerte.